Luis Suárez abre el casting de delanteros del Barça y hay 5 opciones bastante claras a la hora de buscarle competencia ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Esta misma semana Luis Suárez salió en Ovación, medio de comunicación uruguayo reclamando un poquito de competencia en el Barça para la delantera Dijo que él no va a ser un futbolista que estuviera toda la vida en el equipo culé que había mucha exigencia y que le gustaría que fichara un delantero que pudiera crecer poco a poco con los jugadores que tiene actualmente y que pudiera hacer también mejorar al Barça y al propio Luis Suárez con esa competencia que era lo que reclamaba Luis Suárez con estas palabras Por lo tanto Luis Suárez lo tiene claro, quiere otro fichaje para esa delantera y el Barça ha abierto casting, quiere fichar otro delantero, quiere fichar otro nuevo y estos son los nombres propios que se están barajando a día de hoy por parte del equipo culé Antes de comenzar te recuerdo que te puedes suscribir aquí abajo al canal para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día y empezamos Vamos a ir analizando esto pero por diferentes tipos de delanteros lo he ido poco a poco agrupando según un poco su situación en el mercado Empezamos por el número 1 que es una competencia joven, un futbolista que sea prometedor por votar de un futbolista que le quede por contrastarse en un equipo top Aquí tenemos dos nombres propios que destacan por encima de todo como es el caso de Lautaro Martínez y como es el caso de Erling Brown Haaland Actualmente son los dos delanteros quizás jóvenes más en forma del mundo Yo creo que Lautaro está dando este año el pasito adelante que tanto se le reclamaba Un delantero que tiene mucho gol, que tiene una gran capacidad de cara a portería, de cara a rematar No es un jugador que tampoco sea estático, se mueve bastante en esa delantera Y quizás es lo más parecido que a Luis Ored dentro de este mercado Por eso gusta mucho al Barça, además también de que Messi podría ser un buen apoyo para este delantero a la hora de adaptarse al equipo culé, yo creo que es el gran favorito Por lo tanto también está Erling Brown Haaland que es cierto que este año se va a pagar mucho dinero por él Es un delantero que está marcando muchos goles con el Red Bull Salzburgo No sabemos que puede llegar a pasar con él Pero no ha sido el equipo culé, pues por supuesto también tiene una agenda a este futbolista noruego que puede ser bastante interesante su incorporación a este FC Barcelona Es un futbolista que por supuesto está por abrir, es cierto que el Red Bull Salzburgo le está haciendo bien en Champions y demás Pero aún así no ha llegado nunca en grande Ni una exigencia que requeriría por ejemplo el FC Barcelona Pero es otra alternativa a esa competencia que ha pedido Luis Suárez en cuanto a jugadores jóvenes La segunda variable sería un futbolista veterano que tenga una opción de contrato favorable Aquí tenemos dos nombres propios también que destacan como es el caso de Aubameyang o de Dries Martens Hay que hablar acerca de Aubameyang porque es un jugador que tiene ya 30 años Pero es cierto que Pierre Médico Aubameyang acaba contrato dentro de dos Por lo tanto en 2021 Aubameyang se queda libre y parece que el jugador de Gabón no quiere renovar con este Arsenal Así que la situación de contrato sería favorable, el Barça podría ficharle Es cierto que es un futbolista que es bueno, todos conocemos su trayectoria Que también es veterano, pero aún así puede ser un jugador que sirva para meterle competencia a Luis Suárez Mientras esperan a que aparezca un gran hombre propio, un gran delantero Que el Barça le tenga como objetivo claro de cara a reforzar su delantera Así que lo he dicho, Aubameyang es un futbolista con situación favorable Y de Mertens ya ni hablamos El que está cerquita de convertirse ya en el máximo goleador de la historia del Nápoles Es cierto que es un delantero que acaba contrato este mismo verano Y por eso el FC Barcelona puede aprovecharse para ficharle libre o incluso en el mercado de enero Si quiere el FC Barcelona competencia, Mertens puede ser una buena alternativa Por lo menos acaba contrato y eso haría que sea un futbolista que salga gratis de Nápoles Tercera opción, un futbolista que conozca bien la liga española Aquí se me ocurren dos nombres propios que estuvieron en la lista del Barça Que estuvieron un poco dentro de los jugadores que quería el equipo culé Uno sería Maxi Gómez, que es cierto que actualmente está en Valencia, tal, que la acaban de fichar Pero no así es un futbolista que estuvo en la agenda del Barça y que podrían ficharle porque conoce la liga Y que oye, a lo mejor dice, vamos a fichar otro uruguayo, vamos a por Maxi Gómez y Maxi Si quiere fichar por el Barça de ese paso adelante La segunda opción podría ser Ben Yedder, otro jugador que se marchó del Sevilla este mismo verano Fichado por el Mónaco Pero no así conoce la liga española, rindió muy bien en España Y también el Barcelona tenía en su agenda el pasado verano Que finalmente no consiguieron cerrar su contratación Son los dos mayores nombres propios que se me ocurren en cuanto a competencia para el Barça Recordemos que a Valverde le gustan mucho los jugadores con pasado en la liga Porque tienen mayor facilidad para adaptarse Y seriendo buenas alternativas, tanto Ben Yedder como el propio Maxi Gómez Aunque así las considero las más difíciles dentro de esta lista, dentro de esta recopilación Número 4, fichar un gran nombre propio Un futbolista top, un delantero porque paga el Barça un pastón Que ya vamos a pagar todo el presupuesto que tenemos este verano en este delantero Y se me ocurren dos nombres Mbappé y Harry Kane Yo creo que Kylian Mbappé es un futbolista que quiere fichar por el Real Madrid Que va a ser casi imposible que fiche por el Barça Y que Harry Kane, que salga al Tottenham, también va a ser una utopía Porque es un futbolista que en el Tottenham está muy bien pagado Y que el Tottenham no es un equipo que quiera ser vendedor Pero aún así, son dos futbolistas interesantes Y había que meterles en esta lista tanto a uno como a otro Mbappé, Harry Kane, puestos a hablar de un nombre propio Pero que el Barça pague un pastón Lógicamente es una alternativa más en cuanto a competencia Pero no tiene por qué ser una realidad Yo creo que son futbolistas que son bastante utópicos Que lleguen al Barça Y por último tenemos que hablar acerca de la opción número 5 Que es buscar una alternativa, buscar competencia Dentro del equipo La principal opción es apostar por Griezmann también como delantero centro Dejando las bandas a Carles Pérez, Dembélé Ansu Fati y al propio Leo Messi Sería una alternativa interesante porque Griezmann de 9 Puede hacerlo bien si se adapta en esa posición Yo le veo un futbolista que puede jugar mejor como 9 En el Barça y quizá como futbolista de banda Por lo menos según mi punto de vista Y si no, pues finalmente se puede buscar alguna alternativa Dentro de la cantera como Abel Ruiz O como Marquez, futbolistas que tienen gol Futbolistas que lo están haciendo bien, en concreto Abel Ruiz a mí es un jugador que me encanta Y lo veo como competencia para Luis Suárez Porque no es un futbolista que tiene mucho margen de crecimiento Así que estas son mis 5 apuestas En cuanto a tipos de delantero que podrían fichar el Barça Para hacer caso a Luis Suárez y tener competencia O por lo menos que buscar el Barça para hacer caso al uruguayo Me gustaría conocer tu opinión acerca de ellas Lo puedes dejar todo abajo en comentarios Dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado Y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Nos vemos en el siguiente Chao, chao, chao Invincible Chau, chao, chao Chau, chao, chao Chau, chao Chau, chao Chau, chao